Se suma a este programa de Simplemente Corrientes el Padre Goyo con una reflexión sobre el inicio de la cuaresma. Ante todo buen provecho, buenas tardes a todos. Volvimos a aparecer en este tiempo fuerte que es el tiempo de cuaresma. Ya hemos iniciado el tiempo de la cuaresma con la misa del miércoles de ceniza, ayuno, abstinencia, como la costumbre del cristiano. Justamente esto quiero compartir con vos brevemente. ¿Cuál es la cuaresma que hoy estamos viviendo? ¿Es una cuaresma más bien maquillada o debería ser una cuaresma solidaria? Cuando digo la cuaresma maquillada es como esa cuaresma que vivimos cada año por inercia. Nos acordamos del miércoles de ceniza, los viernes, ayuno, abstinencia, que está bien, perfecto, pero es como que una práctica muy casi rutinaria de cada año. Y no avanzamos, no pensamos en el otro. En cambio la cuaresma del cristiano, la cuaresma solidaria, creo que tiene que ver con lo que Jesús justamente dijo, se decía en el evangelio este miércoles que pasó. No se trata de hacer ayuno, abstinencia, para que los demás vean. Como dice Jesús, cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculos. No son los hombres los que anotarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve los secretos de recompensar. Entonces la cuaresma solidaria cristiana tiene que ver con el hecho de, como decimos siempre, la caridad empieza por casa. El hecho de que vos empieces a dar un paso y digas, bueno, voy a cambiar, voy a mejorar. Eso mismo es un gesto muy positivo para vos, pero también para los demás, porque te estás solidarizando con los demás. A veces actitudes tuyas que le afectan a tu familia, a los demás que te viven diciendo, trata de cambiar, trata de mejorar, trata de ser responsable, trata de valorar las cosas, de cuidar. Cuando uno cae en la cuenta y dice, voy a mejorar, voy a cambiar, está siendo solidario, está ayudando a los demás. Se trata también de esto, cambiar a uno mismo y ayudar a los otros a cambiar. Esto que es también difícil, significa, hoy en día es muy fácil decir, no me meto, me callo, que haga. Pero quizás hay cosas que sería bueno que ayudemos a cambiar. Si vos cambiás y cuidás las cosas y te das cuenta que es bueno ayudar al otro a que cambies, son como eslabones que se van uniendo y quizás comencemos a recuperar los valores cristianos, las enseñanzas que hemos recibido de pequeños, las vivencias que uno quisiera tener en la familia. Entonces esto también tiene que ver con la cuaresma. Ayudar al otro a darse cuenta que las cosas que están haciendo quizás no están bien. ¿Qué te parece si esta cuaresma, aunque sea una vez por semana, también hagamos este gesto concreto de ayudar, pero en silencio? No se trata de ayudar para que los otros sepan, sino acercarte y decirle, mirá, te doy la mano, necesitas algo, pero que no quede en las palabras. Decirle, mirá, vengo a darte una mano en lo que necesites. Y culminemos invocando a la Virgen, invocamos a María Santísima, con esta oración, una oración muy antigua, pero que es tan actual. Yo voy a rezar y sabe que yo, ya que vamos a comenzar haciendo este primer gesto. Si están en la mesa, ahí sentados, si están comiendo, dejemos los cubiertos, miremos acá y recen conmigo. Por favor, llamale al que está en la cocina, llamale a los que están sirviendo, a los que fueron a traer algo, decirle, vengan, vamos a hacer esta oración para que la Virgen proteja nuestro hogar. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca has abandonado a quien ha recurrido a tu protección, implorando tu ayuda o requerido tu protección. Animado por tu inmensa bondad, con profunda devoción a ti recurro, Madre Virgen de todas las vírgenes, y reconociendo mis pecados, me arrodillo a tus pies implorando tu piedad. Madre del Verbo Divino, escucha mi voz, abre tu corazón a mis ruegos, me entrego plenamente a ti en la confianza de ser amorosamente socorrido y cobijado por tu material afecto, por el amor de tu divino Hijo Jesús. Amén. Y Dios los bendiga a ustedes, bendiga tu casa, tu hogar, el lecho donde estás quizás llevando esta enfermedad que te cuesta aceptarla, que bendiga a la mesa, a la familia y a todos los que están trabajando o viajando en este momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.